¡El gol! ¡El gol! ¡Oye! ¡Mira la mano de él! ¡No! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Agárrenlo ahí la mano! ¡Papá! 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 ¡Bye! ¡Bye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bien! ¡Ya bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Sí, Irene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Charlie, toca la campana! ¡Charlie! ¡Toca la campana! ¡Please! ¡ acomodo! ¡ ConstantLadohoe вашa motiva! ¡Ya fui! ¡Evernegas! ¡Suscríbete! ¡ Recordsa la campana! ¡Suscríbete al canal!